Buenas noches, la gobernación de Santander asistió a la citación por parte de la Contraloría General de la República en Barranquilla para evaluar la situación ambiental que presenta Puerto Colombia. A continuación otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos. Son las 8.45 de la mañana y hasta ahora el Secretario de Agricultura se refiere a este encuentro que busca identificar las acciones sobre el manejo de los vertimientos y las basuras abrojadas al río Magdalena. A este encuentro asistieron 22 corporaciones autónomas regionales que tienen jurisdicción con el río Magdalena, 15 departamentos que son parte de esta afluente comunidad y las principales instituciones de la política pública ambiental y de salud del gobierno nacional. Se han reconectado ya más de 1.040 toneladas, de los cuales los residuos cerca del 80% de lo que nos informa son residuos orgánicos. Agradecemos muchísimo la participación de la gobernación de Santander, de su gobernador, de su secretario de Agricultura, es mirar qué acciones conjuntas se pueden generar entre los departamentos y ver qué tanto estas acciones pueden generar una estrategia conjunta para atender de manera oportuna lo que está sucediendo. Esta reunión buscó generar un primer espacio de diálogo y de concertación de los esfuerzos de gestión previstos en los diferentes planes de acción alcanzados por las instituciones convocadas. Un efecto benéfico directamente sobre nuestra arteria fluvial más importante, el río Magdalena. De esta forma, seguimos articulando con los entes nacionales un Santander más sostenible. Son las 9.25 de la mañana y hasta ahora el secretario de Salud encargado y la secretaria de Educación se pronuncian frente a la situación de intoxicación de estudiantes en el municipio de Bolívar. Los 32 estudiantes de la institución educativa internado Horta Medio en Bolívar, que resultaron intoxicados debido a los alimentos ingeridos en la jornada nocturna del colegio, se encuentran estables y de regreso a casa. Se encuentra equipo técnico encabezado por uno de nuestros epidemiólogos, quien está realizando todos los estudios relacionados con las causas que pudieron generar este evento. La secretaria de Educación aclaró que estos alimentos que fueron suministrados por el plantel educativo en un convenio que existe con la alcaldía del municipio no hacen parte del complemento alimentario escolar. Nosotros estamos comprometidos con la calidad de la educación, sin embargo también estamos atentos a todas las situaciones que ocurran dentro de nuestras instituciones educativas. El gobierno de Díder, Taberamado y Unipaz firmaron un convenio para definir el pago de servicios ambientales a las comunidades de la Cuenca Alta de la Ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja. Son las 10 y media de la mañana y hasta ahora se conocen detalles de este convenio que garantizará la sostenibilidad del recurso hídrico en la región. La gobernación de Santander, con la implementación de esta estrategia ambiental diseñada desde el Ministerio de Ambiente y con una inversión de 653 millones de pesos, realizará un diagnóstico sobre la Cuenca Alta de la Ciénaga San Silvestre. Una apuesta del gobernador que ha sido insistente con el tema medioambiental y con la conservación y creemos que esta es una gran oportunidad para mostrar el trabajo que se viene realizando desde la academia. En conjunto con el Instituto Universitario de La Paz se desarrollará una caracterización y diseño en este proyecto que permitirá el pago a las familias que habitan en la Cuenca Alta con límites entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí para la conservación de los bosques del sector. Es un trabajo que complementa todas las acciones que hemos venido haciendo desde los programas de la parte ambiental, desde la gobernanza del agua, desde todos los programas del Plan de Desarrollo Santander nos un ex. Son las 11.50 de la mañana y hasta ahora se da a conocer Plan de Acción que brinda la Administración Departamental para generar ingresos a los productores santandereanos de tabaco rubio. Luego del cierre de las fábricas de cigarrillos de coltabaco Philip Morris en el departamento se realizarán mesas de trabajo para dar posibles soluciones al gremio tabacalero que son los más afectados con la decisión de la multinacional. Evaluando y concertando con las asociaciones opciones de transición hacia otros cultivos, opciones que van a empezar a implementarse desde el 1 de enero de 2020 porque si bien la comercialización de lo que se produzca este año ya está asegurada. Santander con más de 1.100 hectáreas sembradas es el principal productor de tabaco rubio de esta compañía, lo que representa más del 40% de la producción nacional de las cuales subsisten alrededor de 1.600 familias del departamento. Estamos mirando con el ministerio, con los diferentes entes, como la Federación Nacional de Tabacaleros, cómo se les puede generar una actividad paralela para que ellos puedan seguir subsistiendo de las actividades agropecuarias. Recuerde nuestra cita de lunes a viernes a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos. Gracias. 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 Gracias.